Lo que antes para muchos se veía solo en películas policiales o simplemente en países lejanos, hoy está a la puerta de su casa. Los secuestros han ido en aumento y esto no termina acá. Como vemos, en el 2019 comenzaba a darse una tónica las narcoextorsiones. El siguiente caso que se contará sucedió en una discoteca ubicada en Providencia, donde una mujer proveniente de Punta Arenas viviría uno de los peores momentos de su vida. Con la finalidad de mantener el resguardo de ella, no daremos apellidos, solo su nombre, Patricia. Tenía apetito y quería ir a comer algo. Entonces yo bajé, le pregunté al joven que dónde podía comer. Bajé, no había nada, cruzó la calle, caminé y donde encontré mesa, me asenté y me compré una michelada y un sándwich. Y en ese trayecto se acercaron muchas personas. Cuando yo me paré de ahí, yo como que perdí la noción del tiempo y no sabía si caminar hacia arriba o hacia abajo. Y seguí caminando, entré en otro lado y pregunté yo por qué quería llegar al hotel. Y un hombre se acerca a mí que era un cuidador de auto. Y en ese momento me dice por allá y yo me fijo que vienen dos hombres primero y me quitan la cartera. Yo salgo arrancando y pido auxilio. Y después que yo pido auxilio, me sigue una mujer y un hombre. Y esas dos mujeres, ese hombre y una mujer, me subieron a un auto. Estamos acá en la esquina de Pionono con Antonia López de Bello, lugar donde las personas pueden venir a compartir junto con sus amigos. Sin embargo, Patricia, la víctima, venía sola, ya que simplemente quería comer y disfrutar de su viaje. Sin embargo, su tranquilidad terminó en desgracia. Las cosas que me suben al auto y lo único es que les digo que no me hagan daño, que les entregaba todo, les di las claves de las tarjetas, todo, entregué mis joyas, todo. Y la idea de ello era de llevarme a un lugar y tenemos hasta el 5 de enero que yo hablaba. Siempre voy a recordar 5 de enero, hasta que ellos pudieran sacarme todo el dinero que yo tenía. Antes de seguir con la historia, intentamos hablar con el local para saber si tenían conciencia de lo que había sucedido y cuáles son las precauciones que ellos entregan a sus clientes. Esta fue su respuesta. Ella llegó sola. Yo la atendí y, como todo cliente, ella la pasó bien durante toda la noche. Y antes de que cerramos el local, le pregunté si iba a retirar. Dijo que andaba buscando un vehículo. Nosotros le preguntamos si quería retirar. Le buscábamos un vehículo y dijo que ella se atendía muy bien en la noche y que ella se la arreglaba por su tema. Nosotros tenemos un vehículo acá para clientes, para que se retiren bien, para que lleven bien a su hogar. Aparte de aquello, quisimos dialogar con los trabajadores y vecinos del sector con la finalidad de saber qué había sucedido y si era recurrente estos hechos delectuales. Esta hora estaba acá de fiesta, la disco negra, y había una opinión de alguien ahí. Eso es lo único que he visto. Las aceras son todos los días. No es raro. Las peleas en la mañana, la gente que asaltan o que cogotean en la mañana, eso es todos los días. ¿Sucede frecuentemente entonces? Sí, pues. Por suerte, Patricia logró percatarse en una bincinera que sus victimarios descendían del vehículo donde la tenían raptada. Momento en que ella juntó valor y, con ayuda de los trabajadores, logró salir de las garras de sus secuestradores. Ella dio un informe a la policía de investigaciones, aunque ellos no quisieron referirse al tema para esta nota, ya que todavía se encuentran en proceso de investigación. No, ellos lo que ayer me dijeron que ellos no podían llegar y tomar a la persona a no estar seguro porque era un fiscal que tenía que dar la orden para poder tomar a la persona de la patente, que no era llegar así. Incluso me preguntaron si yo estaba de acuerdo de seguir con la investigación. Yo les dije que sí porque yo lo único que quiero es que esto no le vuelva a pasar a nadie porque así como me pasó a mí, le puede pasar a otras niñas. Yo ya sé ya, yo tengo 54 años, los 54 años me pasó. Y es una cosa terrible. Patricia cuenta sentirse aterrada. Y cómo no, ya que después de su vivencia, lo único que desea es salir del país. Como bien se dijo en el inicio, la realidad está tocando la puerta de su casa. Y es peor que la ficción. Completísimo informe de nuestro periodista Daniel Soto. Contando lo que le sucedió a Patricia en Bella Vista. Y Patricia ahora se encuentra en vivo e indirecto con nuestra periodista Silvana Stock. Vamos a conversar en vivo con la afectada Silvana. ¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, nosotros nos encontramos acá precisamente en la calle Pío Nono, en la comuna de Recoleta. ¿Por dónde Patricia caminó por este lugar ya el pasado 28 de diciembre, la madrugada del 29 de diciembre? Y hasta esa fecha aún no tiene ninguna respuesta por parte de las policías de cómo se iría desarrollando esta investigación. Ella primero, para contextualizar un poco, nos contó que una vez que sale de este pub, camina precisamente por este sector, donde un poco más atrás de donde estamos nosotros, dos hombres primero le robaron la cartera. Ella sale entonces pidiendo ayuda en persecución de estos ladrones y una vez llegando acá a la esquina, pasado el patio de Bella Vista, es abordada por dos mujeres y un hombre entonces, y la suben a su vehículo, le vendan los ojos y así es donde estuvo a lo menos, 10 horas secuestrada a ojos vendados. Patricia, gracias por estar con nosotros. Va a estar de espalda Edu para poder resguardar también su identidad. Es una historia bastante impactante y muchas gracias por compartirla con nosotros. Patricia, primero preguntarte cómo se da toda esta situación, porque tú me decías que fuiste a pasarlo bien, estás de viaje, y que precisamente al parecer alguien te habría echado un tipo de sustancia en la ropa, que te hizo perder un poco el control, ¿no? Sí, en ese momento yo me senté en local. Como dije anteriormente, me pedí una mistelada, y de ahí de eso yo conversé harto por teléfono con una amiga, hasta por cámara, pero se veía tranquilo, yo no sabía que era peligroso. En eso me pierdo la noción del tiempo y me meto a otro local para ver si se me pasaba algo. Lo María de ahí ya, ya como no reaccionaba, pedí, sé que pedí, pedí como dónde llegar al hotel, porque lo que sabía era que era en Baquedano. Entonces, una persona que cuida auto me indica qué hace al otro lado, pero yo sé, y me doy cuenta en ese momento que no era por ahí. Y en ese trayecto me toman dos hombres y me quitan la cartera y salen arrancando. Y yo por pedir ayuda, más arriba después me aborda una mujer y un hombre, y me suben arriba de un auto, y el cual ahí empezó todo el... Una pesadilla. Una pesadilla. Lo que sí, la mujer que iba de la... era una mujer que manejaba, y la mujer que iba atrás conmigo y el hombre. Y ahí pasó todo, me pidieron las tarjetas, porque la billetera yo la llevaba en la chaqueta. La entregué, entregué las claves, me sacaron la joya de lo aro, los anillos, hasta las pulseras de fantasía, todo, 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 todo. Me pegaron, me quemaron. ¿Patricia? No sé si era con cigarro. Hola, Patricia. Hola, Eduardo, gracias por entregarnos tu testimonio. Eres muy valiente al contarnos esto. Patricia, para comprender bien, ¿qué fue lo que pasó? Tú dices que crees que te echaron algo, no sé si es en la ropa o en algún trago, pero, y de que después se entregan las claves. Eso, las claves y toda esa información, ¿la entregas bajo algún tipo de presión, de amenaza, te estaban amenazando con algo, golpeando, o simplemente perdiste la voluntad y entregaste esa información al tiro? No, yo estaba ya así como ida. ¿Cómo ida? Ida, no, no como consciente. Claro. Y ahí yo entregué, bueno, era mi vida. Y entregar las claves nomás, no me interesaba nada, porque lo único que quería es que no me hicieran nada, daño. Y además tú fuiste víctima de dos eventos. Primero te asaltan, te roban la cartera, y luego tú cuando gritas auxilio, ayúdenme, eres abordada por una pareja y te llevan en auto. Sí, sí, sí. Incluso yo no andaba con plata, andaba solamente con tarjeta. Y en las tarjetas se dan cuenta, investigaciones, que yo solamente consumí un trago. Ah, ya. Nada más. La persona del local habla de que ellos te ofrecieron ayuda para irte a donde tú quisieras, que hay autos, te dijeron si quieres llamamos a alguien. ¿Tú te recuerdas de aquello? ¿Tienes conciencia de aquello? No, nunca me ofrecieron autos. Yo pregunté solamente dónde quedaba el metro Baquedano. Perfecto. Y una estacionadora de autos te dijo hacia allá. Porque yo estaba justo en el hotel. Perfecto. Carlos Gutiérrez está aquí con nosotros, él es científico forense y nos puede ayudar bastante en esta materia. Sí, Patricia, hola, buenas tardes, muchas gracias por tu testimonio. Bueno, quería hacerte una consulta porque en la nota, después que hiciste la denuncia y hasta el día de hoy que no tienes absolutamente ninguna respuesta, lamentablemente, pero no nos extraña del sistema judicial y de la actuación. Tú dices, o el periodista indica, que te preguntaron si querías seguir adelante con la denuncia. Una vez que yo salí de hace poco, me llamaron para hacer otra declaración, si yo me recordaba cómo eran las personas y todo. Yo siempre dije, no sé, porque a mí me vendaron los ojos. No tengo idea, ¿cómo voy a saber solamente las voces, nada más? Si pudiera saber cómo son, obvio que lo diría. Y no sabes si... Y no otra, hay cámaras, ¿cómo ellos...? Eso te iba a preguntar, no sabes si la policía ya... Ellos no van a saber. ...recomenzó las cámaras. Ellos no te han dicho nada. Hay muchas cámaras, sí, yo incluso con... No, cuando yo salí de ahí, después el joven me mandó a mí un mensaje. Ni siquiera me preguntó en la oficina. ¿Cuando saliste de dónde? Me mandó un WhatsApp y me dice... Señora Patricia, ¿usted quiere seguir con el caso? ¿El policía? ¿El de la PDI te mandó ese mensaje? Yo le mando a responder, sí, 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 sí. Y yo le dije que sí, por supuesto. Es que eso es gravísimo. Estamos hablando de un secuestro. Estamos hablando de robo de dinero. Y también, por lo que tú narraban en la historia también, tú fuiste lesionada. Ellos te torturaron, te quemaron con cigarros, tu cuerpo, eso está todo, está la declaración. ¿Tú fuiste a contratar lesiones por eso? Fui a contratar lesiones y al otro día yo tuve que ir a la guardia, a la hospital, para que me hicieran curaciones. Y aún así, con todos esos antecedentes, el funcionario de la PDI te pregunta si quieres seguir adelante. Perdón, disculpa. Mónica. Sí. Patricia, buenas tardes. Él no me preguntó adentro de la oficina, él me preguntó cuando yo ya salí de la PDI. Ya. Estaba afuera en el VIP, creo que se llama. Un segundo, Patricia. Mónica. Sí, Patricia, buenas tardes. Usted dice que fue agredida y que tuvo que hacerse curaciones. ¿Qué clase de, qué tipo de agresiones sufrió? ¿Qué tipo de heridas le infringieron? Combos, quemadas de cigarros, quemadas con un, con, en la cuestión del auto del... ¿El encendedor? ¿El encendedor del VIP? El encendedor. El encendedor, sí, que fue cerca del ombligo y ahí yo tenía una herida grande. Porque se me infectó. Incluso yo fui a curaciones en Playanta, en el consultorio yo fui. Y ahí yo le conté a la niña lo que me había pasado y me preguntaron si me habían ofrecido igual ayuda psicológica y yo le dije que no. Nada. ¿Cuánto tiempo la tuvieron realizándole ese tipo de tortura y de agresión? Que es psicológica y física, ¿no? Todo el rato, todo, todo el rato. La que más me pegaba era la mujer que estaba al lado mío y el hombre y hacían llamas por teléfono. La idea de ello era de llevarme a una casa y estar ahí hasta el día 5 de enero, cosa que ellos pudieran sacar lo máximo de plata y de ahí deshacerme de ahí, de a mí. Claro, esto ocurre el 28 de diciembre y Patricia relata que, claro, dicen hasta el 5 de enero la vamos a tener. Patricia, ellos alcanzan a efectuar robos de tu tarjeta, de tu banco, ¿cuánto alcanzan a robar? Sí, sí, sí. Ellos pasaron a varios cajeros, la primera vez no les resultó y ahí más me pegaban porque decían que yo no le había dado la clave correcta. Ya. Pero en esos cajeros tiene que haber cámara, ¿no? Sí, que sí, que por favor probaran en otro cajero. Por último, yo misma le sacaba la plata, pero no me hicieran daño, que no me quemaran más. Ya. ¿Y finalmente cuánto logran sacar? Igual me seguían. Yo lamentablemente andaba con todas mis tarjetas, la Visa, Mastercard, Banco Falabella, Ripple, todo, todo, todo. Ya. ¿Y cuánto le alcanzaron a robar? Porque el banco no te da más de 200 mil pesos, entonces de todas las tarjetas sacaron 200, 200, 200, así. ¿Y un total es? Y también hay compras, hay compras también en La Vega y en Falabella, que yo después me enteré por la cuenta, por el estado de cuenta. Pero en cada una de esas transacciones hay mucha información en las cámaras de los bancos, como dice Mónica, cuando hay un cajero hay una cámara. Exacto. El sector de Bellavista está plagado de cámaras. ¿Cómo es posible que se encojan de hombros en la investigación y no le den una respuesta clara? O sea, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, encontramos esto, no encontramos nada. O sea, lo de la PDI a mí me dijeron que si yo no me acordaba ellos no podían recorrer todas las cámaras y yo lamentablemente no me acuerdo porque no conozco acá. Si me acordara de las calles, obvio que voy a decir. Es que eso es ridículo. La policía no puede dar esas explicaciones. Primero que todo, es una persona que no es de Santiago, entonces no conoce la ciudad. Segundo, va con los ojos vendados. Por razones obvias, no puede decir quiénes eran ni dónde andaba. Pero sí se puede saber en qué cajero se retiró el dinero porque ¿saben qué? Todos los cajeros automáticos... Policía, tome nota porque así van a aprender a hacer bien su trabajo. Todos los cajeros automáticos tienen un número. Entonces, cuando alguien hace un retiro de un cajero automático, ese retiro queda registrado en la cuenta del banco y se sabe desde dónde se sacó. Entonces, la PDI, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir a cada uno de esos cajeros, si están en un servicio centro, y recuperar las cámaras de seguridad de ese lugar. O sea, bastaría, perdón, Carlos, es que lo que acaba de decir Carlos es súper importante. Bastaría entonces con que investigaciones, la PDI, primero le pida a cada una de las instituciones de las tarjetas de... Que fueron... De nuestro testigo. De nuestro testigo, que le dé la información de cuál es el cajero donde fue retirado el dinero en esa noche fatídica, ¿no? Sí. Y después de entonces, en base a ese registro que todos tienen, o sea, es que eso es lo más impresionante. Exacto, es básico. O sea, esta diligencia básica no necesita de que Patricia recuerde. Claro. Es la policía la que tiene que seguir la trazabilidad de ese dinero. Ya empieza la revictimización hacia las víctimas y es de nuevo, y van de nuevo a preguntar, ¿y está segura que quiere denunciar? Por favor, sí. ¿Cuántos secuestros hay en el barrio de Bellavista? ¿Cuántas...? Hemos hablado en el programa infinidad de veces, cuando hay homicidios, cuando hay... ¿Y las municipalidades se ponen de acuerdo? ¿Cuántas personas se les echa droga en los... En los tragos, hemos hablado muchas veces esas cosas. En los tragos, para quedar en el estado semi-inconsciente, que no saben lo que les pasa, igual que Patricia, para poder hacer esas personas víctimas de todo tipo de tropelías. Y estoy seguro que este no es un caso aislado. Yo creo que esta banda que hizo eso lo ha hecho en otras oportunidades, pero aquí estamos hablando de un secuestro, de torturas, de robo, de drogar a una persona y no hacen nada. Y más o menos, el policía tiene la desfachatez de preguntarle a la víctima ¿Está segura si quiere continuar con esto? Habiendo informes médicos, indicando las lesiones... Nada está funcionando, y especialmente en esa zona de Santiago. Es gravísimo lo que estamos viendo el día de hoy. Un nivel de desidia, de desproligidad. Esto no sucede en el desierto. Aquí no es un descampado, no es un sitio de oriazo. Estamos hablando de un lugar o taller, está plagado de cámaras. Es el límite de las comunas de Providencia y Recoleta. Son dos comunas bastante grandes de la capital. Fecha, hora, lugar. Es cosa de buscar la cámara y van a encontrar perfectamente a Patricia y a los delincuentes que le hicieron esto. Sí, y de hecho hay que considerar, los cajeros automáticos por sí tienen cámaras de seguridad. El cajero automático sobre el cajero tiene una cámara de seguridad, independiente si está dentro de un supermercado, en un servicentro, dentro de una sucursal bancaria. Si está en una sucursal bancaria va a tener evidentemente mucho más que una cámara de seguridad, si está en un servicentro también. Entonces ahí pueden obtener obviamente la patente del vehículo, qué modelo de vehículos donde Patricia, nuestra víctima, se arranca. Hay cámaras adentro y afuera. Adentro y afuera, exacto. Tienes cámaras afuera para poder identificar el vehículo y tienes una cámara adentro para identificar quién es la persona que está sacando el retiro. Exacto. Y además, no olvidemos que Patricia se alcanza a arrancar de sus captores en un servicentro en la comuna de Huechuraba, tengo entendido, en la zona norte de Santiago. Entonces, ¿dónde están las cámaras de seguridad o los videos de seguridad de ese servicentro cuando Patricia se arranca? Ahí está claro también de qué vehículo sale, la patente del vehículo y toda esa información. ¿Cómo se explica que ese funcionario de la PDI le pregunte a Patricia si quiere continuar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se esconde detrás de esa pregunta? Flojera. No hay ninguna otra... No quieren trabajar. Es flojera porque les aseguro que si el fiscal o si el funcionario de la PDI le informa al fiscal, el fiscal tiene que dar los cursos de acción, tiene que seguir con las primeras diligencias y seguramente la orden del fiscal es que la policía de investigaciones continúe con las diligencias. Pero es más fácil decir, ¿está segura? No, ¿sabe qué? Voy a dejarlo hasta aquí nomás porque yo no soy de Santiago. Ah, perfecto, caso cerrado, ese archiva. Un trabajo menos para el funcionario de la PDI y le manda la respuesta a la fiscalía. Entonces, vuelvo a insistir, lo he dicho muchas veces en este programa, el policía que no quiere hacer su trabajo, que pesque sus cosas y se vaya. Pero nos quedemos con los buenos policías porque por estas personas ensucian el nombre de las instituciones, dejan, generan que nosotros creen desconfianza en nosotros. Por eso la comunidad no los tiene bien evaluados, por estos funcionarios. Y es importante que Patricia pueda hacer el reclamo formal en la policía de investigaciones para que ese funcionario sea sancionado y no vuelva a cometer nunca más lo que hizo el día de hoy. Porque esto es público, lo está denunciando públicamente. Carlos, esto ocurrió el 28 de diciembre y en base a lo que hemos conocido, a lo que estás planteando tú y a lo que denuncia Patricia, pasa el tiempo y se investiga poco y nada. Las cámaras tienen un periodo de duración de capacidad de registro. Graban una cantidad de registro. Y eso se guarda. Y eso se guarda un tiempo. Exactamente. No se guarda eternamente. Exacto. A tiempo que pasa, verdad que huye. Estamos contra el tiempo. Patricia está contra el tiempo, pero vuelvo a insistir en esta responsabilidad de la policía. El fiscal no está para ir a retirar las cámaras de seguridad. El fiscal está para dar la orden e indicar a la policía que lo haga. Y no me cabe la menor duda que él lo tiene que haber hecho. El problema es que el policía, vamos a ver que, por favor, policía puede hacer su trabajo. Sí, de verdad que es indignante que la ciudadanía tenga que estar pidiendo, por favor, las cosas que tienen que hacer su trabajo. Las personas están ahí para hacer su trabajo. La policía está ahí para hacer su trabajo. Y todos los funcionarios públicos. Imagínense, Patricia, ¿puede o no puede volver a Punta Arenas? ¿Cuál es la instrucción que tiene? Imagínense que vuelva a Punta Arenas y a lo mejor no le pidan tomar declaraciones en persona para tener que viajar con plata de su bolsillo. Y empiezan los problemas administrativos. Perdón. Y la banda sigue actuando en el barrio Bellavista. Patricia, toda esta situación de desidia, de que pasa el tiempo, no pasa nada. Y usted todavía sigue pensando en que lo que vivió se atrevió a contarlo. Pero esto parece que no va a ninguna parte, ¿no? ¿Qué le provoca a usted? Que, bueno, de hecho yo no ando mucho, no ando en la calle prácticamente, en Santiago. Solamente cuando tengo mis controles, control médico y eso. Pero yo lo quise hacer público porque así como me sucedió a mí, puede pasarle a otra persona, a una niña. Yo creo que si yo no me hubiese podido arrancar, mi familia no hubiese sabido nada de mí, nada, nada. Quizás todavía me andarían buscando, como se ve en los casos. O sea, discúlpeme Patricia, usted tiene... No duermo, tranquila. Patricia, lo que usted está contando es que usted tiene miedo. O sea, todo esto yo me lo guardo yo. Yo no tengo el apoyo, o sea, como para decir, me pasó esto. Pero por dentro yo me siento mal, 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 muy mal. Qué horrible. Que no se lo doy a nadie, a nadie. Ni siquiera, aunque no tengo enemigos, pero a nadie no se lo merece. Ah. Porque, mira, una cosa es lo que le pasa a Patricia. Es algo terrible, es terrible. Una cosa, Patricia, es lo que te pasó. Es una desgracia, es horrible, es una pesadilla como tú lo describiste. Pero otra cosa es que la autoridad encargada de investigar y de encontrar a los responsables no haga nada. Y que te digan, ¿quieres seguir? Como quien le dice a alguien, ¿estás seguro que...? Pero, pero, de verdad, dígame si va a seguir. Porque, en el fondo, te estás diciendo, no joda más. Porque nos va a hacer hacer la pega. Yo me sentío así como apresionada por ello. Apresionada, mira. Pero es que no puede ser, porque eso te revictimiza. Porque ellos me dicen, ¿cómo andan vestidos? Pero no me acuerdo, si no me acuerdo. Y no es tu culpa. Y no es tu culpa. No puedo, no puedo decir algo. Y no es tu culpa, Patricia. No te sientas responsable, la pega es de ellos. El problema es que como no hacen la pega, la revictimizan. El sistema está... Está bien abandonada la cosa. Qué horrible, qué... ¿Dónde...? A ver, puntualicemos. ¿Dónde te dijeron eso de la segura de que quiere seguir la investigación? ¿En qué cuartel de la PDI? No, me lo mandó por WhatsApp. ¿Quién? Una vez que yo salí de la PDI, ahí en la puerta me mandó que yo justo estaba conversando con los niños de la televisión. ¿Te lo dijo un funcionario a cargo de la investigación? ¿Quién? Sí, me mandó por el WhatsApp y lo tengo aquí yo. Ya. Patricia, nosotros vamos a seguir este caso muy atento a través de Silvana, de Silvana Stock, nuestra periodista, porque queremos que haya un poquito más de celeridad. Esto no puede ser. Patricia, está con miedo, no anda en la calle, tiene susto, está emocionalmente... O sea, lo que se necesita es que quienes están haciendo esta investigación en la PDI entreguen una respuesta oficial a Hola Chile. Sí, vamos a buscar esa respuesta. Silvana tiene ahí trabajo periodístico importante. Lo que le pasa a Patricia le pasa a más personas y la respuesta simplemente no puede ser. ¿Estás segura que quieres seguir investigando? Ella es de Punta Arena, va a tener que volver a Punta Arena en algún momento. ¿Se la van a hacer imposible? No, no puede ser. Patricia, te mandamos un abrazo lleno de cariño, tranquila. Esto no fue culpa tuya, esto no pasó porque andabas sola, porque eres mujer. No, no, no. Tú eres la víctima acá, aquí no hay justificación. ¿Ya? Y la autoridad tiene que hacer la pega como corresponde. Eso es lo que yo digo y yo me... Siento culpable porque andabas sola, andabas sola. Entonces, bueno, eso es lo que buscan, ¿no? No te siento culpable. Eso es lo que busca el sistema, los agresores, los torturadores, los que roban y delinquen es hacer que las mujeres que andamos solas no nos sintamos culpables de aquello. Claro. Pero eso no es posible, ¿no? Eso hay que pararlo de raíz. Sí, no es como andabas vestida, no es porque eras mujer, no es porque estabas sola, no es porque quisiste salir tranquila a conocer un lugar, a tomarte una cerveza y terminaste en esta situación. Entonces, no, es porque el sistema está podrido y porque cuando le sucede a ti o le sucede a otra persona, nadie hace nada y eso lo vamos a parar. Eso se llama impunidad. Eso se llama impunidad y hay que pararlo. Silvana, un abrazo grande, que estés muy bien. Gracias por traernos esta historia y visibilizarla. Patricia, un abrazo grande, lleno de cariño, que estés bien. Gracias por acompañarnos.